Una cosita y otra cosita te encargo Una cosita y otra cosita te encargo Quiero que comprendas, cari, puesto que el amor es primer Quiero que comprendas, cari, puesto que el amor es primer ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Una cosita y otra cosita te encargo Una cosita y otra cosita te encargo Quiero que comprendas, cari, puesto que el amor es primer Quiero que comprendas, cari, puesto que el amor es primer ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? ¿Qué valor tienes para dejarme llorando? Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Hierbas del olvido has tomado, porque sin motivo me has dejado Quiero que comprendas, cari, puesto que el amor es primer